Tengo una canción para cantarles con amor Una más de tantas que en mi mente imagino Una que les cuente la alegría de vivir Lucha aunque te cueste y la meta conseguir Todas las sonrisas y las caras bien alegres Levanten los brazos y que suene lo que viene No, no te rindas hoy No, no te rindas hoy Cuando te levantes No, no te rindas hoy Aunque creas que la vida te ha golpeado muy fuerte No, no te rindas hoy No, no te rindas hoy Nunca se rindas hoy No, no te rindas hoy Ajá Sigue Nunca se rindas